Miquel Arriola se ha reunido con vecinos de distintas zonas de la CDMX, Facebook, Miquel Arriola Peñalosa, Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, recorrió calles de la delegación Miguel Hidalgo. Llegó poco antes del mediodía a Laguna del Carmen y Lago Pátzcuaro para visitar domicilios, comercios y negocios de la zona. El combate a la inseguridad fue el tema más solicitado por los vecinos. Arriola, culpó a los gobiernos de izquierda por no combatir a la delincuencia durante sus gestiones y su incremento en los últimos 20 años. En entrevista, hizo un llamado a los demás candidatos a formar un frente. Lo que yo estoy haciendo es un llamado por la ciudad a las diversas candidaturas que hay. Vamos a encontrarle una forma de convivencia política para poder enfrentar esta gran amenaza. Lo peor que ha hecho Morena en la ciudad es el tema de la inseguridad. No podemos dejar de identificar una relación del narcotráfico con los gobiernos morenistas que incluso están planteando amnistías. Yo hago el planteamiento a los demás contendientes a formar una coalición para que no se materialice este riesgo para la Ciudad de México. ¿Nosotros por qué lo hacemos? Porque yo soy la alternativa que más está creciendo, afirmó. En medio de aplausos, porras y gritos de apoyo, Mikel Arriola terminó su recorrido por la colonia Nahuac para continuar con actividades privadas. Con información de Álvaro Márquez, TFO.